Yo soy Beruzka Ljubisablevich, actual representante de la Miss Venezuela Mundo. No sé si me identifico como tal, pero es un personaje al que admiro mucho y es el gran Andrés Bello, yo creo que por lo letrado e increíblemente ilustrado que fue y el legado que nos dejó a través de sus letras. Leí gente que necesita terapia y como enseñanza les puedo decir que este libro te muestra realidades impensables y te hacen valorar aún más tu vida. Para mí ser Miss es un compromiso que te impulsa a dar lo mejor que está en ti, bien sea para representar el estado que tengas en tu banda o, en este caso, a mi país. Gracias a Dios hice un solo intento y logré quedar y, bueno, no podía pedirle más a la vida en ese momento. Me identifico con muchísimas Misses, pero si tuviese que mencionar a una, bueno, puedo mencionar a dos, sería Irene Saez y Bárbara Palacios. Yo creo que son mujeres, además de físicamente bellas, aplomadas, empresarias y las dos tienen en común que son un ejemplo a seguir. Me defino como una muchacha optimista, muy tranquila, pero a la vez divertida y digo optimista porque es lo único que te ayuda a superar cada obstáculo que encuentres en tu vida y la tranquilidad, creo que la serenidad hay que mantenerla en ciertos momentos, pero la diversión también de vez en cuando hay que activarla para contentar el alma. No es algo en lo que yo piense en el día a día, como quisiera ser recordada, pero creo que obviamente como una mujer que cumplió con los compromisos que le impuso la vida y que nunca se rindió. En mi vida he tenido muchos contratiempos, como la mayoría de las personas y he tenido situaciones donde el panorama no ha sido nada lindo, pero lo único que le puedo expresar a la gente es que todas las malas circunstancias pasan y cuando viene lo bueno, viene con creces, pero tú tienes que hacerte merecedor de ello, mi pilar, abro la ventana y veo el ávila, el tráfico de influencia, el abuso de poder y la mentira, Dios, las emociones, no lo he pensado, gozo, gozo, diversión, felicidades, estrés, mucha paz, salud y una vida plena sin ambiciones desmedidas, verme realizada a futuro. Siempre tiendo la cama, me hago un café y pienso en lo que tengo que hacer ese día. Mi país, mi tierra, el lugar donde quiero vivir y tener a mis hijos, lo más sagrado que hay en la sociedad. Un valor y definitivamente la familia que tú puedes escoger es para vivirla. En muchas oportunidades, pero me levanté. Muchos, pero si tengo que escoger el jazz, el blues y el rock, me gustan muchísimo. Anthony Hopskin, sin duda. Hilary Swam. Se llama en español Juego Infantes o Quiereme Si Te Atreves. Quiero visitar a mi familia en Serbia, que no los conozco y no conozco el país y es el país de donde vienen mis abuelos. Púrpura. Las buenas acciones. Las historias de amor. Mi abuela y mi mamá. Yo creo que cualquier persona que salga adelante sin hacerle caso a las excusas. París. Mi mamá. El respeto. Bueno, más vale pájaro y mano que 100 volando, así que... Mis viajes. Pollo frito y la pizza. Manejo carros de carrera y hago kaisers. Ah, una vez me caí en la playa y todos se burlaron de mí, pero bueno. Adelante, ¿qué vamos a hacer? Cocinar, leer, nadar y repito, viajar. A través del casting regional del Miss Vargas. Por supuesto que mi familia y las ganas de descubrir por qué el Miss Venezuela era una escuela de mujeres de éxito y por qué tenía tanto tiempo en el mercado de este concurso. ¡Wow! Todo. Todo lo bueno y positivo que esté a mi alcance para retribuirle a mi país todo lo que nos otorga día a día. Creo que es su entrega por sus hijos, por su familia y su trabajo, pero la mujer venezolana nunca deja de ser coqueta y nunca deja de lado su arreglo físico y para mí eso es admirable. Bueno, cuando quiero sentirme bien y quiero que los demás me vean bien. A veces los fines de semana. Color nude. Para mí, para los demás y creo que además de ser un acto de higiene es un acto de respeto, sobre todo cuando le das la mano a una persona. Estoy muy pendiente de que no se me pele el esmalte, es lo más importante para mí. Frasquito de antibacterial. El nude o brillo color, porque combina con todo. Un rosa claro. Erradicar la injusticia, definitivamente. Bella, inteligente, simpática, de sentimientos muy nobles y por supuesto que tenga gran empatía por su país y su cultura. Quiero darle gracias a todos los que nos apoyan, a las muchachas, las venezolanas jóvenes que estamos luchando cada día y que vamos al Miss Venezuela como muestra del afecto que tenemos por nuestro país, porque siempre he considerado que es parte de la idos en gracias de la venezolana. Gracias por dejarnos entrar en sus casas y en sus corazones. Y miles de besos y bendiciones para todos.